Blanco y el negro creo que solo aparecieron en Yoshi's Story, en ningún juego más, con lo que molaban. No sé, eran distintos. Ahora, estoy aquí dando vueltas como un tonto, como tenía que ir al bosque perdido, este no. Voy a tener que ir a la bodega, pasar por la bodega, bueno, fábrica de refrescos, para ir al bosque para encontrar a saber dónde estará esa pieza, porque yo creo que el bosque me lo recorrí más o menos entero. Alguna piedra abría super poderosa que no me dejaría pasar, y esa es la explicación siempre a todo. Alguna cosa super oportuna que no me dejaría pasar por ahí. Si supiera dónde estaban los viajes rápidos, podría ir directamente casi para allá, pero bueno, tenemos la ruta larga y confusa. ¡Quieto, señora! Así mejor. Y por aquí me parece que también había otro. En alguna parte de la fábrica me recuerda... ¡Ohhhh! ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pasar tres veces por el laberinto en este juego? En el Mario RPG por lo menos solo tienes que pasar una, o si no hacía falta siquiera de verdad. Esto es ridículo. Podéis poner una puerta de atrás más fácil de llegar que no teniendo que moverme por aquí otra vez. Esa crueldad no conoce límites. ¿Dónde me he dejado la salida? ¿Dónde me he dejado la salida? Y ahora vayamos al azar hasta que encontremos algo. También no me ha molestado mucho en matar a estos enemigos. No hay... no tiene sentido. Esta parte volvías después de hacer algo por aquí, creo. Creo que no estoy yendo por el camino indicado. Parece a mí que no, pero yo por si acaso voy a seguir colimeando. El bosque es confuso y lleno de misterios. Aquí estaba la judía. Aquí no hay nada extraño. Vale, pues nada. No sé dónde demonios tengo que ir. Espérate un momento. Tengo mapas por los sitios. Lo cual me resuelve más bien poco. Ahí hay una tubería... Espérate un momento. Tiene que ser la puerta misteriosa. No recuerdo haber visitado la puerta misteriosa. Abajo dos y a la izquierda. La puerta misteriosa no me suena haberla visto. Abajo dos y aquí a la izquierda todo. Pero por aquí puedo ir a la izquierda siquiera. No. Porque hay un salto que no puedo hacer. Creo que no lo puedo hacer. ¡Ah! Parecía mucho más alto. El contraste con la otra plataforma hace parecer mucho más alto a esa plataforma de ahí. Vale. Estoy encaminado. Estoy encaminado. Creo que sé llegar a los sitios ya. Creo que tengo que ir a la puerta misteriosa. Esta zona debería ser nueva. Míralo. Hay cajas sin abrir. Definitivamente es nuevo. Nunca se me ocurrió venir para acá. Parecía que estaba fuera del alcance. Por cierto. Mario abusa de Luigi en plan fuego esta vez. ¿Qué ha ocurrido? Luego no sois unos principiantes. Voy a decir la misma frase que todos mis hermanos. Es un código que tenemos. Esto no me va a molestar. Si al fin y al cabo tengo como 800 millones de monedas. Coge. Coge. Hínchate. Hínchate a coger. Es más mía. Paso de la caja. No engaño a nadie. No engaño a nadie. Mario pero por lo menos si saltas y le das al bloque. Coge. Coge las monedas. Vale. Dos monedas más. Ha merecido la pena. Ehhh. Wow. Se ha desmejorado un poco el bosque en el tiempo que estaba en la cueva. Hay un caracol. Me da miedo. El caracol. Algo está tramando. Lo primero antes que nada. Vamos a ver todo lo que podamos coger. Wow. Eh. Impaciencia man. Va. Así mejor. Mario dialoga. Ahí está el santuario de la tribu caracol. No dejarán pasar a los extraños. Eh. Solo se me ocurre una idea. Cuando algo se pone en nuestro camino. Pues arramblamos con todo. Sin ninguna consideración. ¿Qué demonios ha sido? ¿Por qué he salido de lado? Debe estar colocado en un ángulo extraño. No. Eh. Es invencible. No podemos hacer nada. Eh. Se me ocurre otra idea. Si no podemos pasar otra vez. Pasemos por debajo. Pero Luigi ya sabes. Te toca. Te toca infiltrarte con la tribu. Venga hombre. No me digas esto. Nos hemos quedado. Nos hemos quedado. Nos hemos quedado pegados a la. A la baba debajo del caracol. Y no nos podemos pasar. No tiene sentido. Pero bueno. Tiene que haber alguna manera. Esto no puede ser. Derrotado por un caracol. No tendremos. Un salero o algo. Ya verás que risa. El caracol ha tomado por culo. No se. Tendré que investigar esta nueva zona. La meta tiene que estar. Vale. Esto. 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 ¿Qué está pasando aquí? Tiene que haber algo enterrado aquí por obligación. No. Ah. Mira. O también puede haber una de estas. No pensaba que había. Bloques invisibles en este juego. No lo recordaba. Creo que es el primero que me encuentro. Caracoles. Esto es el coliseo caracol. Es difícil salir de aquí con vida. O con vida de aquí. Pues. Creo que no tenemos otra opción. Literalmente. Es lo único que podemos hacer. Tendremos que demostrar nuestra valía. Así que Luis. Ya sabes. Tú detrás. Que intentes esconderte detrás de Mario. Que no te vean mucho. No te confíes porque el recepcionista lleva un gorro de fiesta. Esta es la recepción del coliseo caracol. ¿Aceptáis el desafío? Sí. ¿Tenéis pagar para participar? El precio son chorro. Cientas monedas. ¿Os parece bien? No he pagado cien monedas porque me cambian las fotos de Andy. Andy veste a la porra. Yo me encuelo. Seguro que tiene que haber alguna forma de colarse. Nos enfrentaremos al desafío. Estamos muy compenetrados. Si superéis el desafío del coliseo, la tribu caracol reconocerá vuestro valor. ¿Sois caracoles siquiera? ¿Parecéis a medio formar? Reacción del coliseo. Cuando parís las monedas abrirán las puertas. O podría pegarte un martillazo y dejarte seco. Pero venga. No tengo más remedio. Me duele. Me duele. 500 monedas. Os parece bien. Venga. Estafadores. En el coliseo caracol se puede una prueba de astucia y inteligencia. O sea, va a haber minijuegos y puzzles estúpidos total y absolutamente seguro. Ciertas el desafío así. ¿Por qué no me pones unos cuantos combates? Les hago aquí el poder de los hermanos. Oh, oh, oh. Bienvenidos al coliseo. Tenemos más valientes. ¿Queréis jugar a la pelota jiji? Como querer, querer. Pero explícame. Luego ya te digo. Os explicaré las reglas. Tienes que destruir todas las rocas jiji que podáis en un tiempo determinado. Esto es una roca jiji. Bien. ¡Mirad! Ha salido una. Si os pilla, os dará calambre. Creo que será mejor que me aparte yo también. Cuando golpee vuestras palas jiji, cambiará de color. Conseguid que la bola golpee una roca jiji en el momento para eliminarla. ¿Y cómo giramos exactamente? Uh, si conseguís atrapar alguno de los champiñones capa. Champiñón dorado, no sé por qué me han cambiado el nombre. Que aparecerá en la arena, una capa os cubrirá. Pero no os podéis sacar la capa del coliseo. Nos pone un escudo. ¿Por qué no llamamos a las cosas con su nombre? No es una capa. Con la capa podréis rozar la bola jiji sin problema. Si una bola roza la capa y rebota hacia atrás, podéis destruir una roca jiji. Sí, podemos rebotar cosas también accidentalmente. Podéis quitaros la capa pulsando los botones L o R. Usar el panel de control para moveros y A y B para girar. Ah, ¿cuántas rocas jiji seréis capaces de golpear antes de que yo llegue al otro lado? Ah, tú eres el tiempo. ¡Eso es todo! Vale, quiero jugar. Y quiero ver cómo son los controles porque tampoco me lo has explicado especialmente bien. Ah, vale. Uh. Bien, pues voy a hacer un trabajo de mierda. Uy, random. Una de esas, bien. ¿Cuántos tenemos que conseguir? Puntos no me acuerdo. Pero bueno, tenemos aquí superpoderes. Algo conseguiremos a base de dar vueltas al azar. Me parece que es una estrategia tan buena como cualquier otra. Que no me está funcionando nada en absoluto, pero... Luigi, Luigi. ¡Eso es! ¡Utilizar el poder de la capa! ¡Ah! No había roca en ese sitio. Parece que tienen un poco de auto-aim cuando les das las bolas, pero no siempre. Porque a veces rebotan de formas que no parecen que fueran lógicas. Joder, estoy aceptando todas... ¡Bien! Me están haciendo combo. Dios, dejarme parar un momento. Es que a veces aterrizas de dar vueltas cuando te dan en otra, en otro ataque. Que alguien coja el champiñón, nadie. ¿Cuántos puntos había que hacer? Seguro que 30 o algo así. Me va a quedar a un pelo. Mierda, 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 mierda... Eran 30, que sí. ¡Ah! ¡No! ¡Bien! Dar vueltas al azar. Eso es increíble, habéis superado el récord. Toma esto, campeones. La tribu caracol reconoce vuestro valor. Una tarjeta caracol. O una concha... Seguramente se pueda volver a jugar al juego. ¿Te den alguna tontería? No me voy a molestar. No me voy a molestar. Nada en absoluto. Yo solo quiero entrar a la tribu caracol. No sé muy bien todavía por qué, pero digo yo que esconderán la cosa esta que están buscando. ¡Esa es la tarjeta caracol! ¡Sois los campeones del coliseo de caracol! La tribu caracol reconoce vuestro valor. Vale. Las cosas... ¡Ah! Había que hacer 20 nada más. Pues mira, me he pasado y todo. No me lo puedo creer. Pensaba que lo estaba haciendo patéticamente mal. Mira, lo estaba haciendo patéticamente mal, pero de forma efectiva. ¡Ah! No podía ser otro. Míralo. Pero ahora estás solo, amigo. Estamos dos contra uno, te podemos pegar una paliza. Así que, ¿qué vas a hacer? ¡Ah! ¡Vosotros otra vez! ¡No me lo puedo creer! ¡Esta vez yo he encontrado este tesoro antes! Es mío. De hecho, todas las veces habéis encontrado tú el tesoro antes, pero te lo hemos robado igualmente. ¿Sabes? ¿Ves? Mira, lo están haciendo el 1-2. Te van a meter una paliza. ¡Qué lástima! Eh... Que no os quede... Que no os quede nada. ¡Ah! ¡Me toméis por idiota! ¡Pues no lo sois! ¡No me subestiméis porque esté solo! ¡Este es mi lanzamiento en solitario! Y... ¡Bien! No me acordaba de la música de los jefes. Cura... Mira. Como no puedes curar a Bowser, que es ligeramente... Me... Me da un poco más de miedo que tú. Voy a probar ataque con fuego a ver si te afecta. Solo por si podemos subir... Podemos subir... Los poderes. No por otra cosa. Cinco. Lo he visto mejor, pero... ¡Ay! ¡Dios santo! Bueno. No importa. ¡Eh! Creo que le he prendido fuego de alguna manera. Eh... Luigi, hazle... Hazle un Cheater y a ver. Nueve. Vale. El Cheater es una puta mierda. ¿Por qué no hemos puesto fuego sin querer? ¿Qué está haciendo? ¡Eh! 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 ¡Dios! Me ha engañado total, absolutamente. Me ha robado el martillo. Será desgraciado. Luigi, enfádate. Bien. Eh... Puedo hacer los ataques... No puedo hacer los ataques de martillo. Será... Será hijo de perra. Eh... No pasa nada porque puedo abusar de mi hermano. Si hubiera sido a Luigi hubiera sido una pérdida. ¿Ves? Luigi, tú qué... Bueno, voy a... No, no voy a hacer ataque de rayos. Pues es que no le quito vida. Vamos a tomárnoslo en serio un poco. Ve... 119. Muy fresco. Se cura 50. Como si no hubieras hecho nada, amigo. Voy a seguir tirando a Luigi. Con patético resultado. Ah... Eh... El ataque de Luigi avanzado no lo hago porque hago más constantemente... Eh... Quiero eso. Quiero eso. Quiero... Quiero monedas. Me asustan de una forma un poco falsa. Vale. Eso ya es malo. Eso también es malo. Estoy cogiendo todas las cosas que no debería coger. Y a veces se bugeo un poco. Parece que... Las cojo cuando no debería. Es un poco extraño. Ah... El veneno. Creo que podemos aguantar. He recuperado... He recuperado el topo Luigi. Me ha debido devolver el martillo en algún momento. Pues lo voy a celebrar haciendo otro ataque con fuego sin venir a cuento. Solo para ver si lo puedo mejorar. Haciéndolo súper mal. Quiero hacerlo bien una vez. Ah... Le quito 10 por algún motivo. Creo que tiene la defensa bajada de la otra vez. Es verdad. Vale. Luigi sigue haciendo el... Ups... Lo echo un poco mal. No, esta vez no. Mi martillo. Wow. Luigi. Que violencia. No hacía falta... No hacía falta tomárselo tan en serio. Eh... Pues... Más ataques. Y es que ya estamos tirando nada más que a eso prácticamente. Si me das un 4... Bueno, un 3. No me puedo quejar. Tal vez debería subir más el bigote. El bigote es necesario. Pues... Tengo todas las piezas de la judía estelar, me dicen. Vamos al castillo del reino judía. Me mandarán allí en plan vídeo o... ¡Qué rabia! Pero no pienso abandonar. Nunca conseguiréis quebrar mi espíritu. No sabía que podías hacer eso. Pero vale. Ahora podemos... Eh... A la estatua esta le podemos hacer algo. Tiene que haber alguna forma de interactuar con ella. Tenemos que ofender la cultura... De esta gente. Le rompemos la estatua o algo a los caracoles estos. No podemos. Tiene que haberlo de alguna manera. Luigi. ¿Qué tal si la robamos? Yo me pongo atrás. Te doy un empujón. La tiramos por el precipicio. Y que parezca un accidente. ¿No? Una auténtica lástima. Eh... Fastidad a los caracoles. Me entusias más la idea. Pero no me dejan. No me dejan. No me dejan. No me dejan. Voy a guardar. Solo... Luigi guarda. No me gustaría volver. De repente... Por lo menos le ha echado pelotas el... 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 El ladrón. Por lo menos... Se puede decir que lo ha intentado. Ahora Mario, por dios. Sube de nivel. Que Luigi te saca un nivel. No podemos ir al reino champiñón. En estas condiciones que se ríen de nosotros. Que Luigi tiene más nivel que Mario. ¿Dónde se ha visto? Nunca en ninguna parte. Y por aquí no es. Buf. Vale. Fuera de aquí. No quiero saber nada de esta gente. Ahora tendremos que volver al castillo. Digo yo. Aunque la verdad es que... Me dijeron que consigue las cuatro piezas. Pero no me dieron mucha indicación más. Me dijeron que consigue las cuatro piezas. Pero de cómo las vamos a juntar... No dijeron nada. Pero... Conociendo los métodos de esta gente del reino champiñón. Del reino judía. Los pegarán con super glue. O alguna gilipollez. Similar. No son los más ortodosos. A ver. Voy a la ciudad. Puede que me tope un café. Puede. Si tengo suficiente. Y puede que mire a ver los pantalones de la última temporada. Antes de hacer eso. A ver. Otro café. Está la cafetería de la judía estar. No quieres tomar nada. Conoce los cafés estelares. Los conozco mejor que tú. Por lo visto. Porque cada vez que hago una receta nueva... Tu jefe se entusiasma. Volver al menú. Juajareto. No. Hubiera sido demasiado bueno. Podría hacer algún café. Jijireto. Hombre. Puedo hacer un jijireto. Creo que es la primera vez que me tomo un jijireto. Pero puedo estar inventándomelo. Es rojo. No me suena a ningún café rojo. Ni a mí ni a nadie le suena haber visto nunca un café rojo. Vale. Machando un jijireto. El contenido en sangre es altamente perjudicial para la salud. Salvo que seas un vampiro. Has conseguido un jijireto. Y aquí viene el hombre. El hombre de la polémica. Parece que ha venido a traído. Parece que han venido a traído. Es parecido el aroma de la bebida. Pero. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de arma? ¿Qué te estás inventando ya? Esto es una mejora. Las solucionantes 3.000. Las solucionantes 5.000. O es mejor porque tiene 2.000 números más. Os contaré las mejoras que he hecho. Sí que sí que. Ahora también se puede usar como medio de transporte. A velocidad del sonido. ¿Por qué no? Ah mira. Puede volar también. Se te olvida decirlo. Es más grande el local de lo que parece. Porque tuviese estampa ya 50 veces. Ahora no nos detendrá nada. Eh. Quiero probarlo ahora mismo. Luigi. ¿Podías no hacer lo que te dice el científico este alguna vez? Porque no hace más que meterte en fregaos. ¿Sabes? Lo de los fantasmas. Es tan dulce que parece el arma y el cuerpo se libera. Si se me escapase el arma y el cuerpo sería un fantasma. La verdad es que está genial. Seguro que este invento que comence por matar el tiempo sea muy útil en el futuro. ¿Has conseguido un salto pasión? Vale. Eso es nuevo. ¡Que sea lo siguiente que inventes! No me interesa tampoco pero si estás tan entusiasmado. Quiero... Voy a ver si puedo... Si tengo para hacer otro café aunque lo dudo. Porque el jejereto no lo llega a mirar. Tengo dos. La... La extensa cantidad de dos. Eh... ¿Puedo hacerme algún espresso? Podría hacerme un espresso pero esto ya lo probé. Creo que ya probé el espresso. No me acuerdo. No. Probé el jugopuchino pero el cortajujo... No me... Las... Las ja ja. Las últimas de todas. No consigo encontrarlas nunca. Déjame. Deja. Voy a tomar un... 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 Gespreso. Creo que este no lo he probado todavía pero puedo estar equivocado. ¿Qué más da? El caso es que mezclar cosas con otras cosas... Esto es blanco. Bueno, marrón... Cagueta... Un poco... Un poco... Es el... Es el café que más parece un café. Oh, que oscuro. Otra vez fantasmas. ¿Por qué no? Es el fantasma de la tecnología pasada. Esta vez estoy aquí pero solo de esta forma. Ah, es que... No puedo estar yendo ahí continuamente. Salvo que lo has hecho todo el resto de veces. Además, ahora otra vez el monitor es más divertido. Pero señores, ¿todavía no va a probar la nueva bebida? Bueno, si es así me quedaré más tranquilo. Enviaré un representante para probarla ahora mismo. ¿Un representante? Un fantasma. Tiene que ser. Tiene que ser un fantasma. Es un fantasma cordial. No es ninguna amenaza. Dale a probar la nueva bebida a ver qué pasa. Ah, mira. Se lo da Mario Luigi. Está demasiado acojonado. La bebida ha caído a través de él. De hecho, es lo que ha ocurrido. Estaba claro. Se ha llevado nuestro café. Oh, pues estaba tan buena que se ha desmayado. Y nos ha soltado un sándwich. Lo cual es mucho mejor que un café. La verdad es que esta es genial. Seguro que este invento que comencé por matar de tiempo sea muy útil en el futuro. Esto ya lo he dicho antes. Pero por si no os acordáis habéis vuelto en forma de monitor para repetiroslo. ¿Has conseguido la gran fuerza? Está decir en persona. Me parece muy bien. Creo que ya no puedo hacer más café. Aunque quisiera, la cagalera ya es irrefrenable. No podría ni aunque quisiera tomar más café. Veamos qué tenemos porque nos ha dado cosas nuevas. Ah, no. Ah, espérate. Estaba en otra parte las cosas que me daban. El salto, no sé qué movida. Estaba en alguna parte. No importa. Ya lo encontraré. Lo importante es gigiretos. Velocidad. Luigi. Te falta velocidad por un tubo. El G-Expreso, aunque Mario no tiene la cara con la mayor confianza del mundo ahora mismo en la foto porque sabe lo que le viene. El G-Expreso lo llegó a probar el fantasma. No es todo lo malo. A lo mejor puedes acabar con ectoplasma por todo tu cuerpo pero no beberás del mismo vaso que ha bebido el... ¿Cómo se llamaba? El científico este, por favor, que es que ya no me acuerdo. Da igual. Tomatelo, Mario. Que sea lo que Dios quiera. Si te despiertas con pesadillas por la noche pues ya sabes por qué es. Ahora, ¿dónde están los objetos estos que me han dado? Son equipaciones, ¿verdad? Eh, tengo más. Gran fuerza. Que sí, sé que es una referencia a la trifuerza. Pero sigo pensando que es un sándwich que te da el poder. Los sándwiches... ¡Uh! ¿Experiencia por dos? Ganas sin sufrir daño se recibe experiencia. Esto no va a ocurrir. Nunca. Pero... Va Mario. Si cuela, cuela. ¿Flota durante saltos defensivos? Causa si recibes el doble de daño. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Eh, pues... YOLO. YOLO ahora mismo con Mario. Luigi, tú... Lo de más experiencia, ¿no? Que ya está bastante, bastante... Voy a... Voy a poner lo de la experiencia por dos. Si cuela que Luigi no reciba daño, que se lleve más experiencia. Ya... Ya reniego. Y Mario va a recibir el doble de daño. Todavía va a ser aquí la madre que le parió. Ah, fresor. Ofesor. No me acuerdo. Pero sí, algo así. Voy a guardar. Puede que me arrepienta. Pero ahora Mario va a meter unas hostias como auténticos pianos. Y efectivamente necesito comprar pantalones. El ansia de guardar... Me ha... Me ha podido. Me ha podido. No me ha podido ver el discurso. Gracias.